Camila Villanreal para el rico en rojo, Edith Cacal para el rico en azul. Camila Villanreal, Camila Villanreal, a la mesa de la chica, por favor. Camila Villanreal, Camila Villanreal, Camila Villanreal, Camila Villanreal, Camila Villanreal, Camila Villanreal, ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venidos! 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 Un fortalecimiento para la López Obrador Pequedona. Fuerte el Fasho, el Fasho Unánime para la López Obrador Azul. Sharina Mutosio, Mil Bartites. Sharina Mutosio por el rincón rojo, Mil Bartites con el rincón azul. Se va preparando...